Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver en la página de web de 8, nos indican cómo cambiar los iconos del menú de herramientas de LibreOffice a un estilo más moderno, yo lo voy a hacer como lo tenéis que hacer vosotros para descuidaros, copiar y pegar en el terminal estos comandos y se os instalarán los nuevos iconos que son más modernos en toda la suite de LibreOffice, el primero es sudo apt-get-instant-libreoffice de estilo cristal, además para la última versión de LibreOffice, luego nos vamos con cd a la carpeta tmp temporal y ahí nos descargamos el paquete con Vjet, como veis se está descargando y luego hay otra opción, bueno ahora copiamos a la carpeta donde tiene los temas de los iconos LibreOffice y se instalan automáticamente, esto es para las versiones más modernas de LibreOffice, son los mismos comandos pero para las versiones más modernas de LibreOffice, que son los que nos convienen y luego no hay que hacer nada, porque si no funcionara en teoría habría que irse a herramientas, opciones, ver iconos y tamaño y estilo y elegir cristal, pero automáticamente como vamos a ver no lo instala, vamos a cerrar el terminal y vamos a ver en toda la suite, estos son los nuevos iconos, son tipo más modernizado, más minimalista, como se lleva ahora, todo cuadriculado, parece que se han puesto de acuerdo porque tengo los iconos a juego, ahora se llevan así cuadriculados tipo touch y modifica pues todas las opciones. Si queréis actualizar LibreOffice para que no parezca tan anticuado pues aquí tenéis la opción, así de fácil. Pues nada más, esto es todo lo que hay que hacer, es un simple tema de customización. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.